Anna Knight, misionera pionera. Nace en una familia pobre y de color de Mississippi en el año 1874. Sus padres eran esclavos liberados. Anna Knight logró superar sus humildes comienzos y llegó a tener un gran impacto en la iglesia tempista, tanto en América como en el extranjero. En la época en la que ella vivía no había escuelas para negros y no le estaba permitido acudir a las escuelas de blancos, pero se ofreció voluntaria para ayudar a los niños blancos de su vecindario con los deberes a cambio de poder leer sus libros. Tenía gran avidez de conocimiento y pese a los obstáculos consiguió cultivar su mente. Un día vio un anuncio en una revista en la que decía que por una suscripción de 10 centavos recibiría libros de forma gratuita. Ella ahorró los 10 centavos necesarios y los envió para poder recibir los ejemplares gratuitos. Entre aquellos que le respondieron, había una mujer altempista del séptimo día que envió un gran paquete de revistas y libros. Edith Embry le enviaba a la revista Señales de los Tiempos cada semana y así llegó a tener una relación estrecha con Ana. Ana decidió comenzar a guardar el sábado. No era fácil en una casa en la que todos debían trabajar, pero ella no cedió, a pesar de que estuvo fuertemente presionada para ello. Al poco tiempo, Edith le envió un ejemplar del libro El Camino a Cristo y Ana tomó la decisión de bautizarse. Así que Edith Embry escribió a la Asociación Misionera del Sur y les habló de Ana. No había muchas iglesias y aún menos una conferencia organizada. La iglesia más cercana estaba en Graysville, Tennessee, a más de 600 kilómetros de distancia. Esto no desanimó a Ana y fue bautizada. Después, Elder y Mr. Chambers estuvieron a su lado para ayudarle. Fue a estudiar, primero a la Academia de Mount Vernon en Ohio y después a Battle Creek en Michigan, donde estudió enfermería. Tras su graduación, regresó a Mississippi y comenzó una escuela en la misma ciudad donde anteriormente le habían puesto tantos obstáculos para guardar el sábado. Para entonces, la comunidad había reconocido la importancia de la educación de esos niños y los resentimientos desaparecieron. Durante la sesión de 1901 de la Conferencia General sintió el llamado a ser misionera. A su regreso a Mississippi hizo todos los preparativos para comenzar la singular tarea de ser la primera mujer misionera en la India. Ella ayudó a que muchas personas aceptaran a Jesús como su salvador durante los seis años que estuvo allí. Cuando regresó a casa, lo más cómodo hubiera sido continuar con su vida, pero en lugar de eso, estableció otra escuela en Mississippi y en 1909 se le pidió que abriera un sanatorio en Atlanta, en Georgia, para comenzar el trabajo médico-misionero entre los afroamericanos en el sur. Anna fue pionera en llevar la educación a las personas de color del sur. Trabajó durante seis años en la Conferencia de la Unión del Sureste. Más tarde lo hizo para la Unión del Sur mientras vivía aquí, en lo que ahora es la Universidad de Oakwood. Estuvo la mayor parte de su vida viajando en tren, visitando las diferentes escuelas y ayudando a que la obra prosperase. En 1932 sirvió como secretaria asociada en la Conferencia de la Unión del Sur en los departamentos de Educación, Ministerio Personal, Obra Misionera y Escuela Sabática. En su último año de vida, a la edad de 98 años, sirvió como presidenta de la Asociación de Profesores de Color. Y en ese mismo año, la Conferencia General le otorgó la medalla al honor del Departamento de Educación. Vivió una vida de principios, trabajando sin descanso tanto en su país como en el extranjero, compartiendo el mensaje de Jesús que había aprendido a tan temprana edad. Vivió una vida dedicada a los demás, superando las dificultades y prejuicios a los que se enfrentó. El legado de su vida es tan amplio y abundante que permanece hasta hoy. Es una pionera digna de ser recordada. Hoy la Iglesia necesita de hombres y mujeres como Anna Knight que vayan a nuevas áreas, comenzando escuelas, siendo misioneros y compartiendo el mensaje de Jesús, ya sea en el lugar donde vives o en el extranjero. Si Dios te está llamando por una obra así, no endurezcas tu corazón y ve a donde Él te llama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!